Hola, hola muchachos, ¿cómo están? Hoy vamos a aprender a cómo hacer un control de asistencias en Excel. Ya sea que eres un maestro y quieres controlar todo el tema de los retrasos e inasistencias de tus alumnos, e incluso poder ver al final del periodo cuáles de ellos tuvieron asistencia perfecta, cero retrasos y cero inasistencias, y también ver los que no cumplieron con el mínimo de asistencia para poder aprobar el periodo. Obviamente esto mismo lo vas a poder utilizar si, por ejemplo, eres del Departamento de Recursos Humanos y quieres llevarlo para gestionar esto mismo, pero con tus trabajadores. Así que quédate conmigo que lo vamos a ver paso a paso. Muy bien muchachos, vamos a empezar. Primero recordarles lo de siempre, acuérdense que lo que no se practica se olvida y por eso les estoy dejando acá en la descripción del video el link para que puedan descargar este mismo archivo que voy a utilizar para este video, ¿sí? Muy bien, vamos a empezar entonces. Muy bien chicos, el primer paso es pues estructurar nuestra tabla. Yo aquí ya tengo el listado de los estudiantes, vamos a hacer un control de asistencia para nuestros alumnos, asumiendo que somos maestros, ¿verdad? Y bueno, ya empecé aquí mi tabla, el porcentaje de asistencia, ya el final del periodo, la cantidad de inasistencias y la cantidad de retrasos. Ahora necesito colocar los días de la semana, de lunes a viernes. Ahora bien, fíjense una cosa que les quiero ir mostrando y les voy dando un par de tips. Yo puedo seguir colocando lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, lunes, martes, pero ya se podrán imaginar que vamos a tardar un rato y más si son unas cuantas semanas, ¿verdad? Vamos a de hecho poner esto, vamos a seleccionar varias columnas para ponerlas un poco más chiquitas, ¿no? Ok, fíjense una cosa. Hay una manera más fácil, y sí, sé que pueden estar pensando en copiar, control C, control V, control V. Puede ser una opción, pero no es la más fácil. Incluso, chicos, una manera fácil de hacer, más fácil, más rápida de hacerlo, es simplemente arrastrando. Tú seleccionas el patrón. Le seleccionas el patrón al Excel que quieres repetir, y luego arrastras cuando el cursor esté, no así, así, ¿ok? Arrastras, y mira qué chévere cómo está siguiendo el patrón. Si lo suelto aquí, mira, a ver, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, incluso fíjate que aquí terminó fue en el lunes porque llegó hasta ahí. ¿Lo ves qué interesante? Ahora viene otra parte que es, pues, la fecha. Si yo coloco, por ejemplo, 7 de noviembre del 2022, que sea en el calendario que fue lunes, entonces, ojo, si sale esto es porque la columna está muy angosta para el tamaño del contenido de la celda. Igual, yo no quiero la fecha con ese formato, es muy grande. Entonces, miren cómo le podemos cambiar el formato. Voy a aprovechar de seleccionar todas esas columnas, ¿verdad? Que va a ser, en teoría, el periodo que vamos a gestionar. Y voy a darle, o control 1, o clic derecho, formato de celdas, para poder darle un formato más adecuado a las fechas. Me voy a ir a la ficha número y me voy a ir a personalizada. Fíjate, antes de irme para allá, voy a anotar un momentico aquí en fecha y voy a decirle que sí, quiero ese formato, que es el que está ahí. Y luego me voy a ir a personalizada. Esto lo hago para que tú veas algo. Este formato, el Excel, en su lenguaje interno de programación, por decir algo, lo lee así. Ah, el día le coloco 2D. Luego yo le puse un slash, entonces viene 2M y luego vienen 4Y. En mi caso, que lo está tomando como si fuera en inglés, en el tuyo, puede que aparezcan no Y, sino A de año. Puede ser, ¿ok? Fíjate qué pasa. Si yo borro estas Y, me quita el año. Lo mismo con el mes. Mira lo que yo voy a hacer. Yo voy a dejar las 2D y voy a poner 2M. Si yo pongo 2M, me coloca el número del mes. Pero si coloco una tercera M, mira cómo me coloca el mes en letrica. Incluso si pongo una cuarta, me pone el nombre del mes completo. Pero no, yo lo quiero así. 2D y 3M. ¿Vieron qué interesante? Aceptar. Ahora está mucho mejor. Vamos a centrarlo. Ahora bien, viene otra cosa más. Quiero colocar los días solo de lunes a viernes. Y no quiero ir 1 por 1, 8, 9, 10, 11, 14, 15, nada, ¿verdad? Y ni tampoco copiando y pegando. Miren una forma muy interesante y rápida de hacer. Nos vamos a ir a la ficha acá en inicio. Luego acá en el grupo edición, aquí en este botón, nos vamos a ir a series, ¿ok? Luego acá yo le voy a decir que quiero rellenar, sí, o sea, siguiendo una serie en filas. Y quiero ir de manera cronológica, selecciono esta, y días laborables para que vaya de lunes a viernes, empezando en este que está acá. Muy importante tener una fecha de inicio. Ahora, el Excel te está preguntando, ¿ah, ok, quieres ir incrementando de 1 en 1, de 2 en 2? No, de 1 en 1. Importante también, tú le puedes decir el límite al cual quieres llegar. Por ejemplo, si yo coloco 30 de noviembre del 2022, hasta allí quiero llegar, le doy a aceptar. Mira qué belleza, cómo me marcó todos los días. Y cuando ya no es de lunes a viernes, me brinca al siguiente lunes. ¿Qué tal, muchachos? De hecho, vamos a ahorrar esta para solo mantenernos en ese periodo, ¿verdad? Muy bien, vamos con el siguiente paso, entonces. Muy bien, chicos. Ahora, bueno, vamos a armar nuestra tabla ya como tal. Aquí hay dos opciones, muchachos. Ustedes pueden utilizar los bordes estos, que, bueno, yo en este caso, pues, no lo recomendaría mucho porque es un poco más tedioso el momento de poner formatos. Así que yo voy a echar para atrás y voy a convertirlo en tabla. Ahora, fíjate que yo estoy seleccionando no desde aquí, sino desde acá, desde el, como quien dice, la primera línea de títulos. Porque acuérdense que en la ficha inicio, en este dar formato como tabla, estas tablas solo tienen una fila de encabezado. Por lo tanto, tengo que elegir la primera fila de encabezado y luego la de arriba. Ya van a ver que le vamos a hacer un maquillaje que va a parecer, pues, parte de los encabezados. Entonces, voy a dar formato como tabla. Puedo elegir, por ejemplo, esta que está... Yo creo que esta es la que mejor le va. Le doy clic. ¿Y la tabla tiene encabezado? Sí tiene, muy importante. Y aceptar, ¿verdad? Ok. Ahora, lo que les comentaba. Esta parte de aquí no pasa nada. Miren lo que yo voy a hacer. Yo voy a seleccionar esta. Voy a agarrar en la ficha inicio mi brochita para copiar formato. Y lo que voy a hacer es arrastrar todo ese formato, o en otras palabras, copiar ese formato en el resto de mis celdas que están arriba. Vamos a centrarlas. Y ahí está mejor. Vamos a dejar estudiante hacia acá. Otra cosita que yo haría es, vamos a colocar estos encabezados de otro color. Chicos, siempre lo comento en mis clases. Entonces, no solo basta con tener un reporte con los datos correctos o con los datos que necesita el jefe, sino hay que saber presentarlos de una manera que sea la manera más rápida y óptima de que ese jefe o de que esa persona que está viendo ese reporte pueda captar más rápido la información. Y este tipo de cosas hace la diferencia. Porque, fíjate, acá yo puedo ver claramente que esto definitivamente es una cosa diferente a esto. Y lo sé por el color. Ahora, si yo lo hubiese dejado así, es más difícil de hacer cuenta dónde termina una cosa y dónde empieza la otra. Entonces, ojo con este tema de saber presentar correctamente la información. Otra cosa, si quieres cambiarle el ancho de columnas a varias columnas a la vez, las seleccionas, ojo, desde aquí. Y luego ajustas alguna de esas columnas. Y cuando ajustas alguna de esas columnas, ajustas todas a su paso, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es, yo ya tengo un ejercicio donde tenía algunos ejemplos de inasistencias y retrasos que tuvieron los alumnos. Vamos entonces para el siguiente paso y ya se los muestro. Muy bien, chicos. Fíjense que ya llené toda la tabla con la información que se registró en ese periodo para esos alumnos de, bueno, si tuvieron retrasos o inasistencias. Y aquí está la leyenda de cómo se marcó. Los retrasos los marqué con el número 1 y las inasistencias con el número 2. Esto lo hice con un propósito. En vez de marcarle, por ejemplo, con la R de retraso y con la I de inasistencia, eso lo hice con un propósito. Y es que cuando yo marqué eso, quede de esta manera que les mostré al principio. Fíjate que cuando yo marco, por ejemplo, 1, mira cómo marca, es como un simbolito de exclamación. O sea, de que, oye, algo pasó, hubo un retraso. Pero si lo marco más bien como un 2, o sea, es decir, hubo una inasistencia, mira qué chévere cómo lo marca con una X. Entonces, ¿cómo transformo este poco de número a esos íconos bonitos que están ahí? Bueno, eso se hace con formato condicional y es más sencillo de lo que te puedes imaginar. Mira cómo es. Vamos a seleccionar toda la lista de los números. Me voy a ir a ficha inicio, formato condicional. Luego voy a ir a donde dice conjunto de íconos. Luego, muchachos, nos vamos a ir. Realmente da igual con cuál te vayas, porque eso lo podemos luego personalizar. Vamos a poner este, que por ejemplo sé que este sí lo quiero. Vamos a seleccionarlo. Él va a colocar lo que él quiera colocarlo. Ahora hay que editar esas reglas de formato condicional. Vamos nuevamente para acá y le vamos a decir administrar reglas. Muy bien, acá está la regla que acabamos de crear. Vamos a seleccionarla y le vamos a dar editar regla. Vamos a colocarme un momentico para acá. Fíjense algo. El Excel te está preguntando qué quieres tú o cuándo quieres tú que el Excel coloque este ícono, cuándo quieres que coloque este ícono y cuándo quieres que coloque este ícono rojo. Tú puedes personalizar completamente cada ícono para cada condición. Y en efecto, yo quiero que el 2 sea este simbolito rojo para inasistencia. Y cuando sea 1, que es un retraso, simplemente un simbolito de exclamación amarillo. Entonces, para ello, lo primero que yo voy a hacer es decir, mira, estoy hablando de números, simplemente números. Y yo necesito, y fíjate que yo puedo invertir aquí el criterio de los íconos, para que cambie el rojo acá, o simplemente lo puedo dejar así y yo misma voy cambiando acá. También se puede hacer, ¿lo ves? Y este no quiero este redondito, sino simplemente este para que pase un poco más desapercibido. Aquí también tenemos otro ejemplo de técnica de visualización de datos. Realmente resaltar lo que quieres realmente resaltar, ¿verdad? Ahora, este que está acá, yo le voy a decir que no quiero ícono. Ya vas a ver por qué. Ah, mira Excel, yo necesito que tú pongas este símbolo cuando sea el número. ¿Cuál número? ¿Cuál valor? El valor de cada celda. Sea mayor o igual a 1. No se confunden con ese tema de mayor. Simplemente va a ser amarillo cuando sea mayor o igual a 1. Y este rojito cuando el valor sea mayor o igual, ¿a qué? A 2, ¿verdad? Entonces vamos a darle a aceptar, aceptar. Y mira qué belleza, como ahora sí está haciendo como queremos. Y cuando yo coloco un 1 acá, me coloca la exclamación. Y si coloco un 2, me coloca el simbolito con la X, ¿verdad? Bueno, ahora bien, ya sé que te puedes estar imaginando. Ey, pero este no se parece al que tú nos mostraste. Este no tiene los números. Ya va, ya. Les voy a mostrar cómo podemos quitar eso que está ahí. Vamos a volver a seleccionar. Vamos a ir a formato condicional. Incluso no tienen que seleccionar necesariamente todo. Pueden solo pararse en una de las celdas que tiene el formato condicional. Y luego se vienen para acá, ¿no? Seleccionamos, editar regla. ¿Están viendo este señor que está aquí? Mostrar ícono únicamente. Usted le da ahí, le da aceptar, aceptar. Y pues muestra el ícono únicamente, ¿verdad? Así que cada vez que yo coloque un 2 o un 1, él ya va a saber lo que tiene que hacer. Así que continuamos con el siguiente paso. Muy bien. Para el siguiente paso, queremos poder ahora sí contabilizar el número de retrasos y el número de inasistencias que tuvo cada estudiante. Para ello, quiero primero hacer un repaso por la función que vamos a utilizar para ello. Y es la función contar si conjunto. Si quizás ya manejas bastante bien esta función, adelántate este pasito. Y si no o no la manejas muy bien, quédate conmigo. Pero, fíjate, vamos a hacer este ejemplo rápidamente. La función contar si conjunto, ¿qué hace? Pues, cuenta. Mira qué pasa. Igual contar punto si punto conjunto. Rango de criterio. Bueno, fíjate que lo que yo tengo acá es como un registro de las ventas de una tienda. Aquí está la fecha, el producto, la marca y el precio. Como una tienda de dispositivos electrónicos. Y yo necesito poder contar cuántas ventas hubo de impresoras o del producto que yo coloqué ahí. Entonces, mira lo que yo puedo hacer. Contar si conjunto. Fíjate que me está pidiendo dos cosas. Algo que se llama rango de criterio y otra que se llama criterio. Bueno, cuando usted vea esta palabrita rango, es que es más de una celda. Es un rango de celda. Entonces, mira. Yo necesito Excel que tú me cuentes acá, en estas celdas de esta columna, que es donde están los productos que se vendieron. Punto y coma en mi caso, para pasar al siguiente argumento, puede ser que en el tuyo sea coma, ojo. Entonces, Excel, yo necesito que tú me cuentes cuántas veces en esta columna aparece este señor que está aquí. Así de sencillo. ¿Qué va a hacer el Excel? Ah, bueno, perfecto. Impresora, uno. Mouse, no. Mouse, no. Ah, impresora, dos, tres, cuatro, cinco. No, 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 no. Ah, seis. Ah, conté seis impresoras en ese rango que tú me dijiste. Cierro paréntesis porque no tengo más criterios por el cual contar, solo uno, si el producto es impresora. Enter y mira cómo en efecto dice que hay seis. Se contó seis impresoras acá. Si yo coloco, por ejemplo, en vez de impresora, coloco mouse, pues dice que consiguió dos. Aquí está, ¿sí? Entonces, eso es, esto es la función contarse y conjunto y la vamos a utilizar ahorita en nuestro ejercicio. Muy bien. Ahora, ¿cómo caramba, Caro, tú pretendes que yo cuente las, por ejemplo, los retrasos con esa función si lo que yo tengo es un poco de símbolo? Ey, ey, acuérdense que esto solo es un formato condicional ahí, pero realmente atrás de eso hay números. Miren, ¿eh? Miren lo que hay aquí. Hay números, ¿sí? Ah, yo les recomiendo que cuando están armando esto, quiten ese tema de mostrar iconómicamente, ¿se acuerdan? Vamos otra vez a fiche inicio, formato condicional, administrar reglas, editar regla, y vamos a quitarle el check un momentico. ¿Para qué? Para poder ver realmente los números que hay allí y poder ubicarnos mejor en lo que estamos haciendo. Después lo volvemos a activar. Muy bien. Entonces, fíjense, voy a contar los retrasos. Voy a irme para acá. Igual contar punto sí punto conjunto. ¿Qué creen ustedes que yo voy a hacer allí? Mira, rango de criterio es, ¿dónde está lo que yo quiero contar? Ah, bueno, yo quiero contar. Si quiero contar, valga la redundancia. Entonces, ¿cuántos retrasos tuvo Pablo? Bueno, yo necesito ver en esta fila, ¿sí o no? Punto y coma en mi caso. Cuéntame, ¿en esa fila cuántas veces aparecen? Unos. Así de sencillo, unos. Ojo que si en vez de colocar números tú querías colocar una r de retraso o una i de inasistencia, entonces tú tendrías que colocar la r, pero entre comillas, ¿sí? Porque los textos dentro de las funciones tienen que ir entre comillas, en cambio los números no. Además, los números son muy chéveres porque después le puedes hacer este tema del formato condicional y se ve súper, ¿no? Entonces, nada, cierro el paréntesis. Cuéntame cuántas veces en esa fila aparecen unos enter y listo. Aquí tengo, por ejemplo, en Pedro hay uno, dos retrasos. En Ángel García, mira, no hubo ningún retraso. En Juan Carlos García no hubo. Este sí hubo cinco y así sucesivamente. Ahora vamos a hacer lo mismo para las inasistencias. Y para ello yo no me voy a dar mala vida. O sea, yo voy a copiar control C, la fórmula de arriba, la pego, voy a editar la que acabo de hacer, ¿verdad? Y miren qué chévere una de las ventajas de trabajar con estas tablas, con formatos de tabla, y es que automáticamente replica la fórmula hacia abajo. Si no te está replicando la fórmula hacia abajo, entonces vete a este botoncito que te va a aparecer a ti y más bien a ti te va a aparecer la opción de, hey, replicar la fórmula hacia abajo, ¿no? A mí no me sale porque más bien a mí sí me lo está haciendo, ¿verdad? Muy bien, entonces fíjate. Necesito eso sí modificarla porque en esta columna no quiero contar cuántos 1 hay ahí, sino cuántos 2, ¿verdad? De las inasistencias. Le doy Enter, igual a lo mismo, de los retrasos los tenemos con las inasistencias. Así que vamos ahora con el siguiente paso. Ok, como siguiente paso, quiero calcular el porcentaje de asistencia en ese periodo de tiempo. Antes de eso, quiero darles otro tip de visualización de datos. Chicos, díganme ustedes si es fácil darse cuenta ahí de cuáles de los estudiantes tuvo cero inasistencia y cero retrasos si todos tienen números allí. Es más complicado, ¿cierto? ¿No sería mejor poder colocar con un guioncito los ceros? Mira lo que vamos a hacer. Vamos a irnos a la ficha inicio, luego vamos a venirnos para este señorito y le quitamos los decimales y mira qué belleza, como los ceros automáticamente te los ponen como un guioncito. Díganme ustedes si no se ve mucho mejor, mucho más fácil cuáles definitivamente no tuvieron inasistencia y no tuvieron retraso. Que por cierto, nos está faltando un paso y es calcular las inasistencias que existieron en el día, ¿verdad? En el salón de clase. Para ello, yo voy a utilizar en el diseño de tabla, aquí en fila de totales. Mira qué chévere, esto lo puedo hacer porque está en formato de tabla. Me meto en el diseño, tengo que estar dentro de la tabla, ¿ok? Porque si no, no aparece esta ficha. Diseño de tabla y ¡pum! fila de totales. Vamos a colocarle aquí inasistencias. ¿Qué voy a hacer yo aquí? Porque yo lo que quiero calcular acá es simplemente inasistencias, no retrasos. Lo mismo del contar sin conjunto. Igual contar.si.conjunto. Quiero contar, en este caso, por día, en esa columna, ¿cuántos unos existen? Unos no, dos porque son inasistencias. Cierro paréntesis, enter y miren qué belleza. Ah, quiero replicarlo para el resto de los días. Ojo con una cosa, no copien, chicos, y peguen porque esto es lo que va a pasar. Se va a mantener aquí porque esto son referencias estructuradas. No se mueven como las referencias de rango normal. Si usted la quiere mover, y voy a echar para atrás, Control-Z para echar para atrás, lo que tienen que hacer es, se colocan acá con el cursor así, no así, así, arrastran hasta la derecha y ahí sí están literal arrastrando la referencia con usted. Entonces, fíjate, por ejemplo, en este caso hubo cuatro inasistencias y en efecto aquí lo está mostrando. Así que entonces, ahora sí, seguimos con el siguiente paso. Muy bien, chicos, en este siguiente paso vamos a calcular el porcentaje de asistencia que hubo en ese periodo. Para ello, pues necesito saber primero cuántos días transcurrieron en ese periodo. Nada, yo puedo simplemente pararme aquí arriba, seleccionar, y mira cómo aquí abajo me dice, ah, hay 18 celdas allí. Ah, bueno, hubo 18 días allí en ese periodo. Ese datico va a ser importante acá. Porcentaje de asistencia. Bueno, va a ser igual a 18 días, que fue el total, menos la cantidad de inasistencias que tuvo. La resta, obviamente, van a ser más bien los días que asistieron. Y lo voy a dividir nuevamente entre la cantidad total de días. Eso me va a dar el porcentaje de asistencia. No se me asusten, hay que cambiarle el formato y ponerlo en porcentaje. En la ficha inicio, grupo número, porcentaje. Ahora sí, puedo ver con claridad el porcentaje de asistencia de cada uno de nuestros alumnos en ese periodo de tiempo. Fíjate que, por ejemplo, Juan Carlos tuvo 100% de asistencia porque no faltó ni una sola vez. Así que vamos ahora con otro siguiente pasito. Muy bien, chicos. Antes de pasar al siguiente paso, vamos a regresarnos un momentico aquí en el formato condicional. Aquí en formato condicional, administrar reglas, para volver a activar esto de mostrar el ícono únicamente para que esté más limpiecito. Ya no necesitamos estar viendo los valores. Ahora sí, necesitamos, chicos, poder resaltar los estudiantes que no están cumpliendo con la asistencia mínima, que en este caso es 85%. Bueno, para ello los vamos a resaltar en rojito. Y para ello vamos a utilizar la herramienta formato condicional. Súper sencillo. Fíjense, seleccionamos, vamos a ir a la ficha inicio, luego formato condicional, reglas para resaltar las celdas que sean menores que, y colocamos aquí, pues, 85%. Ojo, 85% es una cosa y 85% es otra, ¿sí? Le dejamos este mismo formato. Aceptar. Y belleza. Aquí tenemos los alumnos que, pues, no cumplieron con la asistencia mínima. Por cierto, voy a quitar esto que está acá. Fíjense que si nosotros borramos con el suprimir o el delete, no lo borra porque estas tablas siempre tienen que tener algún nombre los encabezados de las columnas. Pero yo tengo un truquito. Voy a ir acá y le voy a colocar simplemente el mismo color del fondo de la celda. Y así no pareciera que, o sea, pareciera que no hay nada, pero realmente sí hay algo. Incluso si quieren quitar esta línea de aquí, ¿verdad? Porque realmente esto es de lo mismo. Miren lo que yo voy a hacer. Yo voy a seleccionar estas celdas de aquí arriba. Voy a ir aquí en los bordes, en la ficha inicio. Y luego yo voy a colocar este mismo, el mismo color del fondo. Agarro una línea y le digo que quiero esa línea por todo esto. Le doy a aceptar y mira como ahora pareciera que no hay línea. Y sí lo hay, pero con el mismo color del fondo. Muy bien. Ahora vamos con, pues, el siguiente paso. Muy bien, chicos. Para este último paso, yo quiero poder resaltar los alumnos que tuvieron asistencia perfecta. Pero no basta solo con resaltar los alumnos que tuvieron 100% en asistencia, porque esto se refiere solo a si tuvo inasistencia o no, pero realmente la asistencia perfecta tiene que cumplir con dos condiciones. Que tenga cero inasistencia y cero retraso. Por ejemplo, Juan Carlos García cumple, pero José Ángel y Otto no cumplen porque tuvieron retraso, aún así no tuvieran inasistencia. Entonces, ¿cómo podemos resaltar a los estudiantes que están cumpliendo con ambas condiciones? Fíjense lo siguiente. Para ello, vamos a utilizar la función y. Y yo voy a utilizar acá una columna auxiliar solo para mostrarles primero de qué se trata. Y luego la vamos a aplicar en nuestro formato condicional, porque a fin de cuentas, quiero es un formato condicional en verde que resalte cuando el alumno cumple con ambas condiciones. Es decir, que no tenga inasistencia, que las inasistencias sean cero y los retrasos sean cero. Fíjense algo, muchachos. No sé si sabían que ustedes pueden preguntarles cosas al Excel. Por ejemplo, hey Excel, esta celda es igual a cero. Obviamente empezando siempre con el igual porque es una fórmula. Si yo le doy Enter, fíjense cómo el Excel va evaluando cada condición, cada celda, una por una, a ver si es igual a cero. Y si es igual a cero, entonces arroja verdadero. Cuando no lo es, pues arroja falso. Ahora bien, ¿qué pasa si yo necesito poder confirmar, verificar que cumpla ambas condiciones? No una, ambas. O sea, que esta sea igual a cero y esta sea igual a cero. Para ello, vamos a apoyarnos con la función y. Y miren lo que voy a hacer. Yo voy a ahorrar esto para que vean. Lo voy a hacer desde cero. Igual y se llama la función. Simplemente y. Tú vas a colocar acá cuántas preguntas tú quieres que verifique. Ah, bueno, Excel, yo necesito que tú verifiques si estoy igual a cero, punto y coma o coma, dependiendo de lo que les diga la recetica de su computadora para pasar a la siguiente parte, Excel, yo necesito que tú veas si esto es igual a cero y si esto es igual a cero. Si ambas cumplen, fíjense que pueden seguir preguntando cuántas veces ustedes quieran. Yo quiero simplemente verificar esas dos condiciones. Le doy enter y mira qué belleza. Cuando ambas condiciones se cumplen, arroja verdadero. No basta con que una de las dos cumpla. Tiene que cumplir las dos para que esa función arroje verdadero. Interesante, ¿verdad? Esto como que me puede servir, pero el formato condicional. Fíjate, yo voy a seleccionar acá la columna, las celdas, las celdas donde yo quiero aplicar mi formato condicional. Ojo con una cosa muy importante. Para este tipo de formato condicional, la manera en la que yo estoy seleccionando las celdas es muy importante. Fíjense que yo estoy seleccionando desde aquí para abajo. Es decir, la celda que tengo activa es esta que está acá. Manténganlo en mente para lo que vamos a hacer ahorita. Fíjense, ficha inicio, formato condicional. Luego nos vamos a ir no aquí, sino acá abajo donde dice nueva regla. Luego aquí nos vamos a ir a la última opción. Fíjate qué dice acá. Vamos a ver qué nos está pidiendo el Excel. Ey, yo, o sea, tú quieres darle formato a los valores. Ya va, ¿cuál formato para empezar? Ah, es que no hemos colocado ningún formato. Vamos a colocarlo, vamos a establecerlo. Ah, mira, yo quiero un relleno verdecito claro y una fuente negrita verdecita más oscuro. Aceptado. Ok, ya tenemos el formato. Volvemos a leer. Dar formato, este, a los valores. ¿Cuál es el valor? A las celdas donde seleccionamos, ¿va? Dar formato a las celdas donde esta fórmula sea verdadera. ¿Cuál fórmula? Ah, la que vamos nosotros a escribir. Fíjate algo, retomando lo que les dije al principio. La manera en la que seleccionan tiene mucho que ver cuando hacen este tipo de formato condicional. Porque tú vas a escribir la fórmula pensando o dedicándosela a la primera celda que tú seleccionaste, a la que quedó activa. Y te olvidas por un momento del resto. Entonces, mira Excel, yo necesito que tú le pongas ese formato verde a ella cuando igual y, ¿ves la función? Y uso la y porque necesito cumplir ambas, necesito que cumplan ambas. Entonces, Excel, yo necesito que tú te pongas en esta celda este formatico verdecito cuando tanto esta es igual a cero, junto y coma, o coma, y estas sean igual a cero. Cierro mi paréntesis. ¿Se acuerdan que cuando ambas condiciones ella arrojaba verdadero? Como lo puedes ver aquí o como lo puedes ver aquí. Ah, bueno. ¿Y qué es lo que está diciendo el Excel? Dar formato a los valores, a la celda, donde esta fórmula sea verdadera. Es decir, donde esto es igual a cero, esto es igual a cero. Es decir, donde hay asistencia perfecta, ¿verdad? Ahora bien, ya le dedicamos la fórmula a esta celda. Ahora tenemos que abrir la mente, la visión. Bueno, si yo pretendo que, fíjate que aquí dice de 8 y de 8, de 8 y 8. Si yo quiero que después baje de 9 en 9, después vea de 10 en 10, de 11 en 11 y así, yo tengo que quitarle este dólarcito, este símbolo a moneda, que está al lado del número, para que esté libre, ¿no? Por decirlo de una manera. Después vaya de 8 en 8, de 9 en 9, de 10 en 10 y así. Vamos a darle a aceptar. Y mira qué belleza, como ahora, cuando la función y, que esta que está acá, es la misma que está en el formato condicional, cuando arroja verdadero, se coloca en verdecito, solo cuando ambas cumplen. Fíjate que aquí no se colocó en verde porque tiene retraso, ¿sí? Ahora, vamos entonces a eliminar esta columna, porque al fin de cuentas, era solo para un tema didáctico, para poder ver bien por qué estaba activo, cómo es que activa el Excel el formato condicional en estos casos. Y bueno, chicos, realmente con este tema de los formatos condicionales, hay tela para cortar, pero muchísimo. O sea, esta es una de mis herramientas favoritas. No tienen ni idea de todo lo que pueden lograr con esto de formato condicional. De hecho, aquí les voy a dejar un par de links a varios videos que tengo en el canal sobre varios ejercicios con formato condicional. Y pues nada, espero que les haya encantado este super tip. Y por favor, déjenmelo saber si así fue con sus me gusta, con sus comentarios. Y muy importante, si aún no estás suscrito al canal, pues considera hacerlo a unirte a esta hermosa y espectacular comunidad. Así que nos vemos en otro video. Chau, chau. 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 Chau.